Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Luis Beto, estamos aquí en Show of Stars episodio, creo que 22, nos encontramos en el mundo de Serai todavía, ahora ya hemos liberado el vidrio vivo con bestia, bestia, es más bestia, no, pstia, y nada, nos encontramos buscando la manera de llegar hasta el Fleshmancer, nos hemos encontrado con el culto aviano, el culto de los pajaracos, que acabarán Vale, sé que esta y esta son, sé que esta y esta son, sé que esta y esta son, no, esta y esta y esta y esta, vale, bastante buena memoria, a primera vista he tenido la verdad Me sorprendo a mi mismo, pensaba que iba a fallar un par de veces, pero bueno, bien ha estado, soy un genio Vale, hay que hacer algo para presionar ahí Ah, no tengo para... pues nada Me gusta mucho como pega, se siente súper bien el golpe de este O sea, el impacto de... uy, casi le doy la segunda Ah, ahora necesito el golem y no lo tengo, bueno Venga, vamos a matar al... como total atacan igual, y tampoco creo que haya mucha diferencia entre el daño de los golpes Vamos a matar al que está ahí herido Otra cosa Es que no hará mucho, matará a aquel, pero no, más con un arco creciente Esto no, bueno, es decir, no lo consigo para nunca Lo puedo pegar un coazo Ah, es que realmente da igual, está bastante tocado Les quitamos muchísimo, o sea, en dos golpes nos tenemos casi derrotados Resan no es que no quita tanto, eh, Resan quita, o sea, Resan en general quita muy poquito daño Este va a dejar caer una piedra o algo así Resan tiene lo de que hace mucho daño, o sea, hace un poquito de daño a todos los... A todos los enemigos, o sea, para hacer finishes está bien Pero no quita, no quita mucho en general Ah, vale, se queda abierto para siempre Vale Está muy bien hecha la... la... física del... el cacharrito este Nos tengo que estar hechas las paredes también para que no se enganche en ningún sitio, ¿no? Lo habrán probado muchísimo, que no... que no se quede atrapado Vale Vamos ahí Espera, ¿dónde lo queremos? ¿dónde lo queremos? Ah, vale, no, no es ahí Es... Ahí, mira ahí Realmente, ¿dónde lo queremos meter? Supongo que lo que queremos es... Romper aquello, ¿no? Ah, de hecho aquí se ha cerrado, vale A que lo reventamos Deberé tirarla esta de fuego Uh, que se me muere Vale, ahí te va eso Ya podemos Cambiar a ella Y hacemos un Lunedang Y deberíamos matarlos a los dos De hecho, si hubiera tirado el arco creciente Lo hubiera matado también Me alucina que el ataque principal Del juego O sea, la magia principal Porque esta es la magia principal Sea el caparazón verde de Mario y Luigi Literalmente Solamente el caparazón verde de Mario y Luigi Huevo de cristal Eso será uno Eso será de lore Ahí nos contará mis historias ¿No se puede ir por aquí? Por eso habrá que ir por el otro lado Ah, vale Lo llevo al huevo Vale ¿Y cómo volvemos? Me refiero ¿Ahora me puedo colar por aquí? Si no Ahí está ¿De aquí? Si es pa' Maya A ver Lo tengo todo Al máximo Simulacro opaco Simulacro solemne La mejor carta de Magic Mi favorita Va a ser sencillo Cuatro Te da maná Te da rampeo Te da Te da robo de carta Es un 2-2 Un bloqueador La gente no te ataca Si lo tienes Porque, claro Te da Robo de cartas Eh Claro, a todo no llego Ni siquiera Bueno, si, claro Si que llego a Veneno, por ejemplo Lo puedo hacer así Aquel no lo paramos Pero bueno Toma Al azar Completamente Me voy a echar La Petricor Creo yo Vamos a Intercambiar A Ah Solo tenemos a él Vale, ahora sí Vamos a intercambiar A Serai Y con Ome Vamos a hacer La Petricor Cuidamos un poquillo Volpe el solsticio Que vamos a matar a alguien Bueno, la verdad es que Antes que eso Echamos un ataque En carrera Y nos quitamos A Aquel Joder, que pereza Ahí está Ahí está Buen golpe Receta Tortilla de campeones Toma ya Tortillón ¿Dónde me ha abierto? Ahora me ha abierto Aquí para Para salir volando Vale Olé Me gustan mucho Las estatuas Esas de ahí arriba El diseño y tal Mira El vato este Que está sosteniendo Literalmente La forma de energía Es primitiva Es energía potencial El hecho de que lo esté Sosteniendo Cuando lo suelte Va a generar energía Vale Creo que no tengo Para hacer comidas ¿No? Los de los campeones 255 de puntos de vida Ha liado Joder Tremendo Tortillón En realidad O sea Va cargado Va muy cargado Oh Oye Yo quiero eso Oye Yo quiero eso Dámelo ¿Cómo lo cojo? Ah, sí Que poco escondido Estaba, ¿no? Ahí estaba un poco Aquí estaba un poco Inspirado Por ahí Por ahí ya está Oh god ¿Cómo voy a llorar Cuando Me tengo que encontrarlas Las que me quedan? Para el neopsiniana También en cuanto a inventario Equipo y armamento No se han complicado la vida Han hecho Uy, esto es algo Es que he estado con una tira de la mente Había una columna de abajo A ver ¿Qué dice esta? Es que he estado con una tira de la mente Una tira de la mente ¿Y el árbol este? No, no creo No, no sea complicado De vez en cuando Armas que tienen Un poquito mejor de stat No tiene más No hay efectos secundarios No hay habilidades alteradas No hay nada No hay No hay mejora Si usas a merfer La mejora es No es ni real Simplemente Te tienes que comprar esto Lo siguiente Y ya está No tiene Verdadero uso ¿Sabes? Nos aspirantes Han benincido A los quechapiteles El triunhuato De la eminencia Reconoce vuestra presencia ¿Eres tú Quien está al mando aquí? Dirígete al gran iluminador Por su título No hemos venido A sustituiros ¿Entonces Que buscáis? Es Tristae Solo había una respuesta Incorrecta posible Y acabáis de decirla Ridículo Nadie puede estar En presencia De nuestro dios Durante siglos Nuestro pueblo Ha sido su guardián Lo que pedís Es imposible Por favor Escucha ¿Quién nos encomendó Esto o se engañó? Es Tristae No es un dios Lo construimos para Silencio Tío Los intrusos Quieren infringir Nuestras leyes Y comunicarse Con nuestro dios El triunbarato De la eminencia Es invencible Y yo Astrak Soy su líder Preparaos Para ser iluminados Yeah Que guapo Pelear contra pájaros Vale All right Estoy pensando Cómo hacer esto Esa que la combinación De la de la izquierda Es muy jodida La de la derecha Es fácil Es lograble Vaya No Navaja Navaja de fase No me he equivocado Cagada Cagadísima Pero bueno ¿Cómo? Ah vale Me he pegado Con mis propios Eh Vale Podemos parar Al otro Igualmente A este Vamos para aquel Porque Resan tira veneno También El grito De dolor Desde la derecha Efectivamente Es un patito No entiendenme en nada Ah se han curado Bueno No se han curado tanto Se han curado un poquito Eso Lo puedo parar Con un golpe de solsticio Y ya está No se a cual Pegarle O sea No se cual Me va a ser Más peligroso Llegado el momento Ninguno parece Especialmente Terrible Ay No se lo puede Pararlo En esa instancia La puedo parar Con desanimación O no Si si puedo Si Lunerang Yo creo Vamos a repartir Un poco El daño Hacerle daño A todos Y ya Los podré mover Con el Con el De Resan Pues si Siempre Pegas A Zayl Tú Me vas a matar Intracambiar Por Resan Atacar Es que ahora No interesa A la Petricor Aquello Lo podemos Descargar Arcana Uy que bien Es verdad Este era solo Uno Vale Me acuerdo De este ataque Vale Me quedan cuatro O sea De relax Toma Toma Oh Valer Tiene una Definitiva Es verdad No me acuerdo Valer Tiene una Definitiva O vamos a verlo La fuerza De Luana Es verdad Fue Acrona Lo habíamos usado Todavía Jodísimo No cura Como el De Resan Vale Esas instancias No podemos Pararlas De hecho No podemos Parar Nada De esto Pazucador Ciudad de vacaciones Juy que paradón Hostia Con alguien me ha hecho Mente enmendada ¿Esto era todo? Si Se curaban un poquito Voy a echar un Petricor Ahí Ah No curado Bien El mismo ataque Intercambiamos Ciel está en la mierda Estamos usando Al golem Pues usa algo Aquí Unico objetivo Se pone con el agua Usa lo más daño Para uno menos Que se está muy bien También No están juntos Pero bueno Nada Si Les He ido oyéndoles A todos un poco Por igual Venga Que te va a caer Chaval No No tanto No le podemos Hacer algo Ah No me queda Mana Joder Este tenía Mucha vida Le tenemos Otra definitiva Vamos a tirar La de fail Para verla Básicamente Luz de sol En salvación Jesus De sun 72 Que poco ¿No? Está vivo El tonto Este todavía No me quedan Habilidades Es Chico Muérete Que pesado 71 Otra vez Si te ves el healer Quiero decir Te curas menos De lo que De lo que Te quitamos Ahí está Derrota El triunfarato De la eminencia Se acabó Gran iluminador Te he fallado Gran águila Así nos lo agradeces Te dimos alas Y nos lo pagas Con nuestra destrucción ¿De qué hablas? Nos matas Después de que Sacrificamos Lo que se nos pidió ¿Es irónico Tu crueldad? Es irónico Tu crueldad Supera la de tu Compañero Ay Forul Como que me dieron Alas Oh Lore Lore intenso Resan Resan Ojo Resan joven No, no Resan ya era Un Ay, míralo Sonresan y Eferul Es perfecto Gracias a Eferul Bien A lo mejor Ahora dejas De dar la lata Sobre querer volar Sí Supongo que mejor Podría dar la lata Sobre lo maravilloso Que es Menuda suerte La mía Feliz cumpleaños Resan Me alegra Que te guste Mi regalo ¿Cómo lo has hecho? Creía que un hechizo De transmutación Como Ester Quería el alma De un híbrido Está claro Que encontré Un modo Pero permíteme Que me guarde El secreto Si quieres más sorpresas En Pan el futuro Me parece justo Prueba esto Interesante No sabe a nada Pero es imposiblemente Refrescante ¿Qué nombre le has puesto? Y el Ina El estado de equilibrio Entre el hielo Y el agua El último ingrediente Es el calor de la boca Que provoca Que se transforme En hielo Para dar contraste Por una fracción De segundo Pero se derrite Mientras intenta Congelarse Así que Sientes una temperatura Aparentemente Derea Ya veo por donde vas ¿Todavía tienes en mente El diseño De ese frasco? Sí Estoy listo Para intentar Capturar otra vez Las arenas Del tiempo A la tercera Va la vencida Te acompaño Esperaba que dijeras eso Y si lo pides Amablemente A lo mejor Te dejo volar Sobre mi espalda Eso es mucho Suponer Es intenso ¿No? Estos dos Dos amigos Inmortales Que han estado Han pasado tanto tiempo Juntos Que por eso Que los pactos Y cosas que han establecido Resania Forul Superan el hecho De que uno esté Destruyendo el mundo Otra mentira Ah vale Creo a los híbridos ¿No? Estos eran los Entonces hizo un trato Contigo ¿El Fleshmancer? Sí Sacrificó a muchos De nosotros Mientras trabajaba En tu regalo A cambio Nos ofreció El poder de la magia Mental Y un propósito Adorar a Estristae Valió la pena Ay Forul No ¿Esto te molesta? Pues me consuela Un poco Saber que sufres La maldición De la inmortalidad Súfrela ¿De qué iba todo eso? El gran águila Fue un regalo De cumpleaños Que me hizo A Forul Hace mucho tiempo Cuando todavía Era el mismo O eso Creía yo Lo siento Resan Otro recuerdo Alegre Que pierdo En el gran esquema De las cosas No es nada Pero esto indica Que sus maldades Comenzaron Siglos antes De lo que yo creía Esto lo cambia todo Debo irme Debo irme ¿Qué? ¿Por qué? Mis cálculos Estaban mal Es indispensable Que vuelva A los archivos A ejecutar Más modelos No puedes irte Sin más Necesitamos tu ayuda Para arreglar esto Esta marioneta Os ayudará Hasta que terminéis Vuestra aventura En serio Se ha dejado una Copia Identica Gracias por vuestra Compañía Ha sido un soplo De aire fresco Adiós O sea Nos ha dejado Una copia Igual Y así Como si nada ¿Hay alguien dentro? Se ha marchado Como si no fuéramos Nada para él No importa Rezán cumplió Con su parte Y tomó una decisión Tienes razón Debemos continuar ¿Bestia? Casi estamos En este está El teletransportador Al pie de las escaleras Debería funcionar ya O sea Nos sigue un rezán Sin ojos Terrible O sea Nos ha dejado Nos ha dejado Una marioneta Supongo que en el combate Final usaremos Oh Ah vale Pensaba que iba a haber algo Que en el combate Final usaremos Comidas Porque hace un rato Ya que no Que no uso comidas Hay tantas instancias De curación También Que me gusta También la palabra Instancia No pero hay muchas Maneras de curarse Hubiera prefirio Que no nos hubiera dejado Una marioneta Que nos hubiera pillado Y ya está En plan nos quedamos Con Un personaje menos Y a Y a far la mar Te apañas Con lo que tienes Supongo que no puedes Es necesario Que haya Que haya Que haya Cinco Joder como mira el bloque Lo hemos conseguido Este es el mecanismo De liberación Un rachater Bestia Hay otra manera Aparta Se ha limpiado Eso pues quita de la mano Si es 100% Energía potencial Pero no tiene tanta Energía potencial Bueno salvo que pulses un botón Pero igual Eso no sirve de nada Quiero decir eso No hay suficiente energía Para encender nada Con una caída Ya tenemos las batisferas Hemos activado Las batisferas Si Esto es para subir Directamente Contra el flashmancer Ya Así se hace Bestia Ha funcionado Si La red de viaje De velocasferas Ya debería estar activada Desde aquí Podemos viajar rápidamente Hasta cualquiera De las otras estaciones Es incluida la de la base Del cielo Yo llamo batisfera No Creo que no tiene ese nombre Pero ¡Hombre! Esto es como Va como un tiro Hola Tix Hola ¿Qué tal? Estamos progresando Pero acabamos de perder A Reshan ¿Qué? Yo lo veo ahí mismo Es una marioneta vacía Él en realidad Se ha marchado Es raro Pero mola Oh Hola Eso es video vivo Encantado de conocerte Soy Tix Saludos Saludos Me llamo Hostia Pues resulta que Estaba explorando Cerca de Repin Y una velocfera Se abrió de repente ¿Fue cosa vuestra? Hostia Se estableció la energía Podemos ir en ese A la base del cielo Entonces me apunto Yo eso tengo que verlo All right Velosfera Va a ser el cielo Directamente Solo No puedes ir a otro lado Innecesario No puedes hacer nada Directamente A la base Aquí está Es la base del cielo Lo conseguimos ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa Que impida Que se produzcan nubes Tiene que haber Una sala de control Y si encontramos Ese maldito Catalizador Está hecho Aún no hemos matado Nos falta un morador El morador del terror Que estaba aquí Nos lo enseñaron Que era el pescado Pero no hemos Ni nos hemos enfrentado Ni nos hemos vuelto a ver Jam Podemos dejar de jugar Con Resan Como en plan No, ya no está La maravillita nos lucha Uy, que fallo Porque he fallado tanto Que mal Nada Paso Lo usaré Me sube de nivel La maravillita de Resan También sube de nivel Y si es una maravillita Porque tiene que estar limitada Quiero decir Recordemos que nos dijo Que estaba No me quedo sin mana Ya nunca Realmente Que estaba limitada En plan, no Limitaré mis poderes Para no ser Tope poderoso Esto es que no No uso mucho Pero Está bien También supongo De mazo Hay un sitio Para guardar K2 por 3 Nivel 18 No subes mucho De nivel Tampoco Oh Ah, vale, vale Hap, hop, hop, hop Hap, eh Lo vi Hop, hop, hop No están muy escondidas Tampoco quiero decir También se ven También se ven un poco Hop, hop, hop Hop, hop, hop Sobre todo Las peligrosas Son las que tendrán Misión secundaria Detrás Un gran mini Misióncilla Date quieta Oh, les pega a los dos Qué guay O sea, guay de decir Guay, qué guay Pero no guay de Este tiene combo Ah, vale Pero estos son ya aprendidos Hay muchísimos combos Que no te da tiempo A usar tampoco Que no te da tiempo Oh, qué mal Tiene esta mucha defensa Juni, qué mal Madre mía Qué mal Sin duda Ha echado un Petricor Perdón Madre mía Madre mía Oh Ajá Ah 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 No tengo ni idea De lo que estoy haciendo No tengo ni idea I have no clue what I'm doing Solo sé que me voy a matar Venga, a pelear Hombre Mis viejos amigos No, es que tú le vas a poner El puto escudo No me da la gana Ah, vale Ah, vale Lo matamos Esto son un poquito mierda Es que luego me falta oro O sea que Ah, vale Esta es la sala Esta Me falta guardar Estamos a tope Estamos a tope Estamos subiendo al espacio Opisimo Vale Esto está cerrado Esto no es nada El ala oeste Sufrido de daños graves Tras el choque De un asteroide Haré en confinamiento Por la seguridad De la tripulación Anulación Denegada Las medidas de emergencia No se pueden anular En serio Sigamos adelante Ya, bueno Esto es un poco peligroso ¿No? Quiero decir Estamos Como respiramos Como hay presión Como no ha estallado Esta zona Quiero decir Será ahí por favor Así no funciona El oxígeno Ah, vale Que no está ahí Solo estaba ahí Ese bicho Como Así que estaba Me cago en la leche Bueno No lo puedo parar Así que puedo ¿No? Con el arco creciente Puedo parar a dos De hecho Estos tienen mucha Mucha defensa Aparra No lo puedo Buena esa. Uh, qué guay. ¡Ah! ¿Y ACA para qué? ¡Ah, vale, vale! Ya lo estoy atendiendo. Es un mecanismo más curioso. ¡Ole! ¿O no? Vale. Corcho de palo de rosa. Capa de chismaya. Y esto va a pegarse. ¡Uh! ahora me pilla me pillo son dos mierda de estos medidas de seguridad débil es a la luna sin duda vale, ¿me puedo subir aquí? sí voy a tirar esto vale, aquí habrá otro supongo vale, ¿cuál es el punto? tirarlos ahí abajo, ¿no? supongo vale ahí y ahora ahí ahí y ahí y ahora está igual de fácil ahí, ahí rojo ahí, ahí y ahí oh que bien para la tritura no me lo sirve ok y Debería tirar la petricor otra vez. Ahí fallé. Y es que en ese momento me he chocado un poco el rollo cyberpunk aquí, el rollo futurista. Pero me parece que me ha molado mucho, me parece que está muy guay. O sea, que en realidad pegaba, no sé, le pega, ¿no? No se descarta, o sea, está bien. Porque con el rollo del multiverso me gusta que hayan hecho esto y no un mundo alternativo, un mundo paralelo, que es lo mismo, pero cambiando cosillas. Eso me parecería más... Bueno, sí, esta es la zona de esta otra vez. No creo que quede mucho, esto ya se repite un poco. Las memoras también son cortitas, eso es una cosa que este juego tiene muy, muy abriendo. No son, nunca se hacen muy pesadas. Nunca se hacen exageradamente densas, simplemente son. Se están persiguiendo estos dos. Vale. No sé por qué no lleva este, tío. Es que mete que flipas. Que no me vas a hacer el escudo, me cago en la leche. No me gusta. Nada. Fuera. Ah, vale. Ah, me han visto De haber empezado con el golpe Menos mal que tengo mana de sobra Resan, no estás en buen sitio ¡No! ¡Qué mal! Me he desconcentrado pensando en Resan Aplastarazo Bueno, no mucho Que si esto quita más ¡Oh, eso te vio! ¡Au! ¡Ah, afuera! ¡Oh, sigue vivo! Esto no, esto no, esto no se lo pasa Das de plasma No hay más comitiva que Tix, ¿no? ¿Para qué está...? Bueno, no sé No tiene mucho sentido Pero bueno Supongo que dejar seis molaba más Que dejar... Vale, acá, pero no es esta, ¿no? Pero aquí es por donde venimos Claro, hay que ir a la otra O sea, una más hacia la derecha Izquierda ¡Uh! Esto huele a vos ¡Ya! Esto huele a vos Super vos A pegarse Vos antes de llegar al... IMPRESATE DESPENDERA ACTIVADA Por favor Vale, hay una para comprar ¡Hospio! Una interesante, ¿no? Una armadura No puedes vender mierda Una recetita Tengo también un segurato nervioso Kappa de Chispa Maya No me da de Chispa Maya Y ya está ¡Venga, a ver qué hay aquí! ¡Allí es! ¡El catalizador! Intrusos en el centro de mando Pasando a modo de combate Vaya Un roboc ¡Hostia! Quiero llegar hasta él ¡Hostia! ¡Torretillas! ¡Preparado, Zayl! ¡Preparado! ¡Tira a la torretillas! ¡Repetidor! ¡Vaya! 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 ¡Salvo, Zayl! ¡Salvo, Zayl! ¡Uh! ¡Ala, uno menos! ¡Jugorín! ¡Vamos en el 4 ahora! Tocan una defensa de golpe al canal, un único objetivo. No sé si quiero un único objetivo, o pegar un soledad a todos. ¡Ule! ¡Buenísima! ¿Cómo que reparar unidad por encima de mi cadáver? ¡Vamos! ¡Vamos! Queda más muros, no, ¿no? Directamente a Contra esto Tío, pero tiene 6 cada uno Vale La pregunta es Él no es un Este en sí mismo Solo son los Bucle de codo Fija en el arcano De golpe y de veneno Algún único objetivo Fija en el mágico y arcano Solo un único objetivo Ya, pero es que son golpes fuertes Pero no sé si me hace la pena Es mucho daño Contra un objetivo Pero no hay un No tengo un objetivo Tengo que que me impacte En el único objetivo Este infecta a todos Por ejemplo Es decir, ir a este Que le da a todos Es decir, por definición Es mucho más daño Voy a poner un Excuditor Rare Y al siguiente Puedo lanzar la definitiva Casi todo está bastante roto Más de una vez aquí en carrera Ya que aquí Fail Revienta, tío Oh, que esto repara Bueno, le cura Solo quedan dos unidades De reparación Voy a guardarme el combo Por si hay una última Una última fase Que es posible Es decir, está el nodo central Pero es que no me puedo pegar No hay manera de darle todavía Es por eso yo que Que en última instancia Será un enemigo más Se cura a sí mismo Hijo puta Se cura a sí mismo No puedo matarle A ver si se cura a sí mismo No sé si te voy a decir Le daría con Resan Porque es la más guay Cura a los compañeros Ralentiza su ataque Y hace mucho daño Están bien Pero es que están la mejor No tiene ojos tampoco Me hace un poco de daño Bruto Y ya está Aquí sí podemos hacer Una historia de estas Para verlas más que nada Ah, y vuelve a ser inaccesible Pues hemos hecho bien Ralentizándole, la verdad Joder, se ha aguantado un montón Esto me va a ser el último Porque hay muchos Hay demasiados Joder, estáéndose debajo también Tío, mira Entonces reparación Me van a joder Vale, hay que reventar Para los de curación Joder, son los cuatro de curación No me había dado cuenta Si son los cuatro de curación No hay nada que hacer No podemos matar a este A la fuerza Bueno, sí Curaos entre vosotros Los que estéis a tope Ahí, ahí, ahí Curada ese No me da pena No, es verdad Que pueden curar también Al central Uf Una mierda No quiero usar un combo Pero, joder Que si no Oh, no lo he matado ¿Seguro a sí mismo? No, al centro Joder, casco Vale Eh, vamos a Impedir que Que se pire Eh, no Vamos a lanzar El definitivo Del otro De Resan Pero el definitivo De Ser De Resan Le ralentiza Y lo tiene ahí Más tiempo Si es que es el único Definitivo Que ralentiza O sea que Que le añade turnos A su A su historia A ver Por si acaso No ha reventado Ah, bueno Vale Veo que Pues saco la pantalla Será ahí Estás bien Oh Ahora me acuerdo El conservador De almas ¿Qué ha pasado? Ahora no importa Comprobemos el módulo De control Esto tiene que ser Lo que creaba Las nubes Pero Nunca había visto Nada tan complicado Cedric Dime que tienes Algo Escaneando Negativo Nivel de cifrado Demasiado alto No puedo usar esto Pstia Lo siento Será Y mi pueblo Eran constructores Y magos Las maravillas De la tecnología Son un misterio Para mí Estábamos tan cerca Lamento interrumpir ¿Puedo decir algo? Eh, mirad aquí ¿El catalizador Sigue vivo? Por favor Un momento No soy malvado Me obligaron a trabajar En el catalizador Contra mi voluntad Y debo decir Que lo pasé fatal ¿Puedes ayudarnos A detener las nubes? Ojalá pudiera De verdad Por desgracia La única función A la que tengo acceso Es la que vinculaba Las almas De las máquinas Aunque mi banco de datos Contiene muchos planos De la base del cielo ¿Nos los puedes dar? Me temo que todo Está cifrado El acceso Es prácticamente imposible ¿Ah sí? ¿Y si hago esto? ¿Ha funcionado? Solo es un montón De documentación Y diseños complicados No hay nada Sobre cómo manejar La consola directamente Unos ingenieros expertos Podrían deducir Cómo funciona el núcleo A partir de los planos Y esquemas Acción recomendada Encontrar a alguien Más listo Oye ¿Y si avisamos a Kael Y sus amigos Del castillo mecánico? Eso te iba a decir Se les da de maravilla Estas cosas, ¿no? Vale la pena intentarlo Algo es algo A lo mejor también Puedo hackear El núcleo de la IA Tú te vienes Con nosotros Por favor Sed cuidadosos Vale Es hora de volver A nuestro mundo natal Un rato La entrada al mar de estrellas Está al sudeste De los chapiteles sacrosantos También hay una estación De veloesferas cerca Démonos prisa All right Ahora cuando retome El O sea cuando Lo he guardado Lo voy a dejar aquí Ahora Próximamente Más de más Hasta Yo creo ya Nos rusamos el final Vamos un poco Rumpo hacia el final Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!